...al incendio de Black Forest y la última información que tenemos es que este fuego se ha contenido ya en un 85% y las autoridades han identificado a la pareja que perdió la vida como Mark Hergloss de 52 años y su esposa Robin Hergloss de 50 años. Hasta el momento las autoridades mantienen el número de casas calcinadas en 502, mientras que más evacuados han podido regresar a sus viviendas. Unas 2.600 personas y 937 casas continúan bajo orden de evacuación y más de 17.600 viviendas están en alerta de pre-evacuación.